El incendio se presentó a la 1 y 40 de la tarde aproximadamente en la avenida Larraviur Yonanue 188, cruzando con la avenida Arenales. Esto en el departamento del piso número 4, el número 41. Según la información de los policías de rescate, todo ese departamento ha quedado totalmente calcinado y lamentablemente ahí ha fallecido una adulta mayor que se ha identificado como la señora Doris Cecilia Fernández de Madalengoyta, de 64 años. Eli, esa es la información, todavía está en desarrollo, pero el piso 4, el departamento 41, ha quedado totalmente calcinado, lo que nos indica la policía de rescate. Laura, no se sabe de momento si este incendio ocurrió debido a que la cocina quedó encendida o explotó algún artefacto. ¿Esa información aún no se ha comunicado? Todavía no, está en investigación, los bomberos se han retirado hace un momento de aquí a este punto, han logrado apagar el siniestro, ha quedado aquí la policía de rescate acercando pues el departamento porque no se puede ingresar, sin embargo lo que nos han indicado es que ese departamento, el número 41, es el que ha quedado, bueno, los objetos totalmente calcinados y lamentablemente cuando ingresaron ya encontraron a la anciana en la cama. ¿Se sabe si esta adulta mayor vivía sola o con algún familiar? ¿Qué información se maneja? En ese momento solo se la encontró, bueno, a ella y a su mascota, a la que sí pudieron rescatar, no había nadie más en la vivienda. Ok, ¿algún otro departamento afectado? Solamente el 41 nos indica la policía de rescate. Bien, Laura, estamos viendo entonces en las imágenes lamentablemente una adulta mayor ha fallecido, calcinada en su departamento en Jesús María. Las autoridades están determinando cómo ocurrieron los hechos, si fue un desperfecto, de algún artefacto electrónico, la cocina encendida, no lo sabemos, pero era una persona de más de 80 años que al parecer, según las primeras informaciones, vivía sola. Estamos viendo en imágenes el momento en que llega la policía, los bomberos y realizan todas las tareas para sofocar las llamas que por fortuna no afectaron a otros departamentos, pero sí, esta adulta mayor no tuvo la misma suerte y terminó falleciendo. Laura, gracias por la información desde el Distrito de Jesús María. Muy amable.